Descansa en soledad, solo el viento habla con él La luz del alba cuida su piel Su flor se marchitó bajo un sol viego y cruel Solo la muerte me la pone Lucha por encontrar la libertad Su dios camina junto a él Abandonado por la realidad Sueño eterno que el tiempo no puede detener Lucha por encontrar la libertad Su dios camina junto a él Abandonado por la realidad Sueño eterno que el tiempo no puede detener Sueño eterno que el tiempo no puede detener ¡Suscríbete al canal!